Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están alumnos y alumnas? En este vídeo vamos a aprender qué es la evolución de las especies. ¿Cómo surgieron las miles de especies animales, vegetales, incluso el ser humano? Todas las especies, tanto de vegetales como de animales, que hoy habitamos la Tierra, surgimos, surgieron, mediante un proceso llamado evolución de las especies. Para entender cómo se da este proceso, tenemos que entender otros conceptos, como por ejemplo el de selección natural y adaptación al medio. La evolución es un proceso lento que se dio durante el transcurso de millones de años, mediante el cual a través de pequeños cambios genéticos que van ocurriendo al azar en algunos individuos de algunas especies, se van dando origen a otras especies nuevas. El biólogo Jacques Lamart decía que los cambios físicos son heredados de un individuo a otro mientras éste está vivo, a eso él lo llama teoría de las características adquiridas. Por ejemplo, si alguien se pinta el pelo verde, sus hijos nacerían con el pelo verde. Bueno, hoy sabemos que esto no es así, ya que esos cambios en el aspecto de un individuo son solo a nivel del cuerpo, de lo físico, pero no de la parte genética. Otro de los teóricos y uno de los más importantes defensores de la teoría de la evolución es Charles Darwin. La idea principal de Darwin es que las especies están sujetas a lo que él llama la selección natural, que funciona de la siguiente manera. Supongamos que en un determinado ecosistema viven unos pájaros, unos pajaritos, como éste y como éste, que se alimentan de unas semillas que hay en ese lugar, que son estas que están acá. Ellos van comiendo, comen y van comiendo todas esas semillitas, que son más o menos del tamaño del pico de ellos, pueden comer perfectamente. Pero ¿qué pasa si un día esas semillas se terminan? No hay más de esas semillas, no hay más semillas de esas chiquitas del tamaño del pico. Y en lugar de eso aparecen unas semillas mucho más grandes, como estas. Entonces no las van a poder comer, no las pueden comer porque tienen el pico muy chico. Entonces, ¿qué les queda por hacer? Bueno, no mucho. Pero, algunos mueren de hambre, otros no pueden comer y entonces no pueden reproducirse y con el tiempo esos pájaros dejan de estar. Pero ¿qué pasa si alguno de esos pájaros, en ese transcurso, nace con el pico un poco más grande? ¿Sí? Este tiene el pico un poco más grande. Bueno, no tiene mucho más grande, pero supongamos que tiene el pico más grande. Entonces puede comerse esta semilla. Así se puede alimentar y puede dejar descendencia que van a nacer con el pico más grande. Los que tenían el pico chico desaparecen y entonces los pájaros empiezan a tener el pico más grande. Por lo tanto, las semillas chiquitas tampoco ya están y en ese ecosistema cambiaron las semillas y cambiaron los pájaros. Esto no pasa de un día para el otro. Pasa con el paso de mucho tiempo. Esto es lo que se llama la selección natural. La pregunta que nos surge ahora es ¿por qué se producen estos cambios? Esto tiene que ver con pequeñas mutaciones genéticas aleatorias, es decir, al azar. Que hasta el momento no se puede saber por qué ocurre, no se descubrió eso. Resumiendo, en distintas especies se producen pequeños cambios de una generación a otra. Estos cambios son tan insignificantes que no se notan en poco tiempo, en el corto plazo. Pero pueden que a un individuo en particular, de una especie en particular, le den una característica que lo favorezca respecto al resto de sus pares, de sus compañeros de la misma especie, por decirlo de alguna manera. De esta manera, él sobrevive cuando otros por alguna cuestión mueren, por ejemplo, porque no puede conseguir alimento. Traspasa esa característica al resto de los individuos de la próxima generación, y entonces esa característica ya queda propia de la especie. Bueno, esto es a lo que llamamos evolución de las especies. Cómo van evolucionando y surgiendo distintas especies. Espero que se vaya entendiendo, espero que se haya entendido. Si no es así, déjenmelo en los comentarios para que lo pueda volver a explicar. Pregúntenme, que se los vuelvo a explicar. Y si lo entendieron, perfecto. También espero que se haya entendido el concepto de selección natural y el concepto de adaptación al medio. ¿Por qué es importante esto? Porque en el próximo video lo que vamos a ver es la evolución de la humanidad, es decir, de las personas. Cómo surgieron los seres humanos en el planeta. Cómo surgimos acá. Eso es lo que se llama proceso de hominización, que es también un proceso de evolución desde algunas especies hacia el género Homo, hacia la humanidad, hacia el ser humano, el Homo sapiens. Todo eso lo vamos a ver en el próximo video. Para no perdérselo, suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan el video. Chau. Chau.